Música Mejorando los servicios públicos para el 2021, reorganizamos la zonificación de Arroyito, incluyendo la curva y el fuertecito, y establecimos nuevos descuentos. Zona 1, 650 pesos por mes. Zona 2, 500 pesos por mes. Zona 3, 367 pesos por mes. Zona 4, 271 pesos por mes. Una propuesta simple y accesible para una ciudad limpia y ordenada, como los arroyitenses nos merecemos. Una respuesta que implica un beneficio para el buen contribuyente del 10% de descuento. Una respuesta sustentable que implica un 5% de descuento para los vecinos que tengan al menos dos árboles en el frente de sus viviendas. Una respuesta justa. Los propietarios de sitios baldíos que no cumplan con el cerramiento y la higiene necesaria tendrán recargos. Por una mayor calidad de los servicios públicos. Gobierno Municipal. Juntos, hacemos más. Bueno, estamos en jornada de entrevistas. Prácticamente por terminar, ¿cómo ha sido el año para ustedes? Bueno, gracias Fernando por la invitación. La verdad que este año atípico para todo el mundo, en lo que es la parte sindical, ha sido un año bastante tedioso, complicado. Bueno, en la ciudad el tema de COVID, en el país, la verdad que fue un año para el olvido. En la parte sindical hemos tenido grandes problemas con brotes de COVID en la ciudad, en las fábricas. Hemos tenido que salir a contener los brotes, a tener que hacer preventivos, a tratar de hacer anillos superiores a lo que decía el SEA local, porque nosotros creemos que lo primero había que prevenir el recontagio dentro del ámbito laboral. Hemos hecho, a partir del 20 de marzo, cuando arranca todo esto, hemos hecho recorridos en las empresas, hemos solicitado que los protocolos sean los que venían pidiendo la provincia, después se incrementaron, y a medida que se incrementaron, hemos exigiéndole a las empresas de que, ejemplo, en una mesa para un comedor, tenía que estar dividida con un acrílico en el medio, cosa que haya un trabajador de un lado, un trabajador del otro lado, y no haya contacto directo, sino que sea a través del acrílico, hemos exigido el tema de los barbijos, hemos tenido el protocolo del tema de camiones, de cómo es la gente que viene de afuera de la empresa, que no es trabajador, cómo se iba a realizar la entrega de papeles y todo eso. Bueno, la verdad que hemos tenido mucho trabajo en todas las empresas, en las pymes, pero así mismo no escapamos de la realidad de que tuvimos la ciudad, de que hubo gente infectada con COVID, y el primer brote, bueno, sería el segundo brote que se da en la ciudad, el que después no se paró más, que se inició con trabajadores de la parte administrativa en ARCOR, y bueno, la verdad que hemos tenido un año para el olvido, para el olvido muy, pero muy complicado, y nosotros, bueno, la parte sindical, en lo que es paritaria, esto llevó a una recesión económica, la recesión económica, los empresarios ponían muchas trabas para dar aumento, la verdad que se destrabó en el mes de noviembre, ahora el mes pasado, se destrabó lo que es paritaria, con un acuerdo del 32%, pero la verdad que veníamos de mayo hasta noviembre, veníamos con un 6,5%, que era insuficiente, porque la verdad que la inflación sigue avanzando, y el poder adquisitivo del trabajador se venía quedando muy atrás. Es totalmente que, bueno, con todas las gestiones de ustedes, y digo, por ahí la pregunta sería, ¿cómo actuó el empresariado ante el hecho de la pandemia? Porque, bueno, por ahí conocemos, sabemos que muchos empleados, por ahí por la condición de la antigüedad, uno dice porque son mayores, las empresas decidían que tenían que hacer una especie de aislamiento, ¿cómo ha sido? ¿Las empresas han estado a la altura de esta situación, de estas circunstancias? Sí, se han puesto a disposición para trabajar en conjunto, al principio nos costó, porque no querían que hagamos esa relación de trabajo en conjunto, pero ellos se tenían, porque sabíamos que había un DNU para la baja de los que eran mayores de 60, para que eran los grupos de riesgo, las personas que tenían problemas cardíacos, todo eso. El único, acá en la ciudad, el único inconveniente que hemos tenido, que todavía lo seguimos sosteniendo, es con ARCOR, en el cual no le ha abonado los adicionales, que es el presentismo, turno nocturno, digamos, y que equivale casi a un 15% del sueldo del trabajador, y nosotros sabemos que el DNU, el 270, dice bien clarito que dice sueldos íntegros, y los sueldos íntegros es total, es los que venían cobrando normales, 5 horas extras, obviamente, pero bueno, ARCOR ha tomado la decisión a nivel nacional, de llevar a cabo el no pago de esa parte de los haberes, en el cual nosotros lo hemos hecho la demanda a través de la federación, nos hemos juntado los 11 tías que están involucrados con ARCOR, y en el cual, bueno, hoy el último fallo fue el ministro de Trabajo de la Nación, nos ha dado fallos favorables, el cual ARCOR ha hecho caso omiso a eso todavía, entonces vamos a la parte judicial, lamentablemente vemos que en ese sector, la empresa ARCOR se ha negado a darle lo que le corresponde a los trabajadores, no así las otras empresas locales acá, y después con lo que es protocolo, nosotros siempre permanentemente exigiendo, y el empresariado sabemos que dicen que primero está la sala del trabajador, pero sabemos que es teórico, no es práctico, a la hora de producir hay que producir, hay que producir, hay que producir, nosotros lo que no queríamos es que se haga el contagio masivo en sectores, hemos tenido sectores muy comprometidos, hemos llegado a tener trabajadores en ARCOR, hasta 270 trabajadores con baja, por tema COVID, si hay ya sea contacto directo, contacto secundario, y gente con positivo, la verdad que hemos tenido un año muy complicado, y hoy seguimos peleando, estamos a finales de, estamos a día de que termine el 2020, y seguimos luchando para que los trabajadores que están con baja, se le pague lo que le corresponde, digamos que ya hace nueve meses que están con sus haberes disminuidos, y que es a través de un DNU, que no tenemos nada que ver la parte sindical, no tiene nada que ver el trabajador, sino que viene un DNU a nivel nacional, el cual bajó una ley, y la empresa se acotó a la ley que dice, entonces me parece que sueldos íntegros significan todo, así que bueno, pero bueno, lo hemos llevado al Ministerio de la Nación, los diapositivos, el fallo nos dio a favor a los sindicatos, pasa a la segunda instancia que es el ministro, el ministro no vuelve a dar, y bueno, la verdad que venimos con ese disyuntivo, digamos con la empresa Arcor en esta ciudad. ¿Cómo estamos, Hernán, con el tema de las famosas canastas familiares, y por ahí lo que vos marcabas recién, el tema de la paritaria, el tema del sueldo, ¿cómo estamos con eso? Porque bueno, por ahí los índices siguen subiendo. Bueno, eso es algo que en el mes de octubre, creo que es cuando se renueva la canasta familiar, nosotros quedamos por debajo de la canasta, quedamos por debajo de los 49.000, hoy con estos aumentos a partir del mes de diciembre, estamos aparejados, si no fuera por adicional. Y bueno, nosotros en las manifestaciones que hemos tenido ahora, que hemos logrado el acuerdo de paritaria, hemos sido muy criticados por la ciudad, por gente que es de la ciudad, que la verdad que venga un solo mundo, venga un mundo Arcor, pero el trabajador de Arcor gana muy buena plata si hace hora extra. Nosotros creemos desde la parte sindical que el trabajador tiene que cumplir las 8 horas diarias, de lunes a viernes y le toca trabajar hasta el sábado de la mañana y eso es una vida normal. Una vida normal de un trabajador de Arcor es un sueldo de 70.000 pesos. Entonces no somos super millonarios las empresas de Arcor. Dentro de las paritarias está Dupont, está la empresa Dulcor, está LCF, está Quebrachito de Tránsito, está Adin y entonces los trabajadores de las pymes que están viendo que tienen un sueldo que llegan al 48% o al 47% como estábamos hace un mes atrás y la canasta familiar dice que es 49% para no ser pobre, estamos por debajo. Después los adicionales que se lograron en Arcor, ya en Arcor, a relación de las otras empresas, tenemos una hora extra que se multiplica por el 130%. Eso hace una abismal diferencia con respecto a las otras empresas. Y la verdad que la gente de Urcor, 270 trabajadores que tenemos en esta empresa, ellos no se sienten identificados cuando dicen que los de la alimentación son millonarios. Es una mentira. Y el trabajador lamentablemente si no hace horas extras no tiene sueldos acorde a la realidad de lo que es la ciudad. Indudablemente que molesta un poco por ahí la crítica cuando, si se quiere, haya un desconocimiento de algunas cuestiones, ¿no? Ese es el problema. Nosotros, bueno, lo que venimos viendo es que hay un alto porcentaje de horas extras en la empresa de Arcor. Hay un alto porcentaje. Entonces, ¿por qué son los altos? Porque hay un alto porcentaje de horas extras. Que a nosotros, y vos decís, ¿le sacarías la hora extra al trabajador? No. Que cada uno realice las horas extras que quiera. Pero si no fuera por las horas extras el trabajador y te da un poco de... no de bronca, pero sí de malestar en el sentido que se hablan sin fundamento, sin conocer la realidad de la situación. ¿Por qué primero y ahora estamos hablando para que realmente se pueda tener un sueldo o que esté acorde a la cámara? No, no. Con el sueldo básico estamos en el mismo proporcional, ahora estamos en 49.800. Hoy. Después, tenemos los adicionales que cada empresa varía los adicionales que lo hemos ido trabajando. en ARCOR tenemos adicionales de presentismo que son muy buenos, pero es de presentismo, no tenés que faltar en todo el mes, que ayuda el turno nocturno y el 65% si es la hora extra dentro de la semana y si es fuera de la semana o día feriado al 130, eso hace una diferencia. Hay muchos trabajadores que están haciendo un promedio de 20 horas mensuales, lo cual le da un margen económico importante, pero son 20 horas que se le están robando a la vida familiar. Yo creo que eso es importante eso destacar, es decir, el que labura de lunes a lunes dentro de la empresa gana más de 100.000 pesos, pero no tiene vida, no es vida eso, eso no es vida. Entonces, y el de afuera lo ve porque se ve que bien que lo ve económicamente y no tiene vida y no es, digamos, nosotros luchamos por un salario digno que super mínimamente la canasta familiar, 70.000 pesos hoy acá en la ciudad no es decir somos millonarios, sobrevivimos, sí, hay mucha gente que adquiere autos cero kilómetros, sí, pero los debe, se los debe al banco, hoy tenemos la suerte de las trabajadoras de alimentación que van al Banco Córdoba o a cualquier otro banco y nos dan un préstamo para comprar un vehículo, que por ahí yo lo entiendo las necesidades de las clases trabajadoras que son albañiles, que no tienen ese nexo con la bancarización, no tienen y ellos sí les cuesta llegar a un auto y la verdad que lo entiendo, el tema es que hay que nivelar para arriba no para abajo, la verdad que me gustaría que la ciudad tenga todos los sueldos similares a los de las empresas de la alimentación, pero si no fuera por los adicionales el sueldo básico y después está la antigüedad, después está las recategorizaciones que tenemos dentro de las plantas que nosotros permanentemente venimos insistiendo digamos en el convenio colectivo que se vayan llevando en cada sector su categoría correspondiente y eso hace un plus al sueldo entonces la verdad que la ciudad es muy crítica con nosotros cada vez que tocamos los bombos pero sí sabemos que tocando los bombos cortando portería logramos resultados personalmente me gustaría estar sentada en una mesa de negociación y que se resuelva ahí como corresponde nunca hayamos llegado a buen puerto sentados en una mesa de negociación con el empresariado que quiere sacar frutos personales digamos para su agua para su molino y no para el trabajador entonces cuando hay esas disyuntivas tenemos que aplicar nosotros el rigor diría entre comillas digamos de salir a tocar los bombos y para lograr un resultado me parece que es lamentable pero es la realidad ¿cómo estás tía hoy con todo lo que hace digamos la estructura en cuanto al tema servicios ¿cómo están ustedes? bueno hoy la verdad que nosotros hemos arrancado el periodo finales de mayo del 2018 entonces llevamos dos años y siete meses arrancamos una gestión muy muy dañada la que es la parte financiera hemos saneado toda la parte financiera de la institución hoy estamos en condiciones de estar estables de dar beneficio a los trabajadores ya sea en el descuento de medicación el primer año no hemos dado no hemos hecho fiesta el día del niño no hemos hecho el bolsón de navidad la verdad que nos ha dolido en el alma pero no estaba la parte económica entonces no queríamos arriesgar el patrimonio de la institución para poder darle al afiliado algo que el afiliado digo ay que bien estamos que era una mentira la verdad que eso siempre nosotros fuimos prudentes en hacer paso a paso la gestión y si nosotros damos esto es porque está y por qué no hace más cosas porque no está la plata la parte económica la verdad que bueno venimos está el camping son es una infraestructura bastante importante y la cual lleva una parte económica importante para mantenerla para devolverle beneficio la farmacia en la medicación hemos tenido grandes problemas en recuperar el stock de la farmacia hemos inyectado mucha mucha plata en la farmacia para mantener el stock y cada vez que hay un movimiento del dólar la forma de pago que tienen las obras sociales que son los 90 días la mejor situación y cuando vos tenés que reponer la medicación la tenés que pagar 14 días y está dolarizada y vos lo vendiste a un precio y lo cobras al mismo precio pero al 90 días esa pérdida por el tema del dólar a nosotros la verdad que nos mueve mucho la estendería de la farmacia porque es un volumen grande de venta entonces hay que inyectarle mucha mucha plata a la farmacia para volver a recuperar el stock y eso venimos hace dos años y siete meses permanentemente porque sabemos que lo primero es la salud después nosotros en la gestión nuestra dijimos que primero está la salud después está el hijo del trabajador nosotros damos casi 50 becas a los trabajadores en los dos niveles en el secundario y en el terciario que hay muchos sindicatos que no los dan nosotros no nos referenciamos en otros sindicatos si lo dan o no lo dan y qué cantidad lo dan y qué descuento se le hace al trabajador nosotros sabemos que en el país este sindicato descuenta el 2% del sueldo cuando el que menos descuenta de todos los días es el 3% después de ahí para arriba se van a 3,5% del sueldo hasta 4,5% si muchos afiliados vienen y me dicen che, viste que tal sindicato le dio un termo de regalo siempre también me encantaría pero si vos me entregaras el 3,5% de tu sueldo yo te regalaría el termo la pava y la yerbera y eso es una realidad que el trabajador no entiende que no entiende digamos que nosotros los aportes acá es el menor aporte en todo el país de los objetivos yo siempre vengo preguntando vengo viendo qué beneficios le dan al trabajador y nosotros estamos en una media superior en entrega de beneficios por los ingresos que tenemos del trabajador la verdad que estamos muy conformes hemos logrado mejorar la bolsa de navidad este año hemos sacado la caja antes entregaba una caja con los productos y hemos sacado la caja y hemos dado una bolsa para que sea restricable para ir a comprar el súper estamos pensando el día a día de cómo mejorar este año la verdad que fue atípico pero quisimos vamos a ver si implementamos lo que hay en el tema de en las becas son casi 50 becas que estamos entregando y nosotros hacemos son 10 pagos 10 meses de pago de becas en el cual la beca va aumentando a medida que aumentan las paritarias entonces nosotros al final de la beca es la misma beca que entrega ARCOR en un solo pago la verdad que nosotros nos sentimos satisfechos en que el monto general es un monto bueno para el hijo del trabajador para ayudarlo económicamente le estamos dando los útiles a principio de año en febrero le estamos dando un voucher para que vaya a la librería que tiene el sindicato a la vuelta de la sede para que compre por este año que estamos transcurriendo fue de 800 pesos sabemos que con 800 pesos no se compra todo lo que hace falta para el año pero es una ayuda y si no se buscaba el kit escolar en el cual traía carpetas hojas lapiceras que tenía el mismo valor nosotros siempre quisimos decir que el que llevaba el kit iba a tener el mismo valor de costo del que iba a comprar bueno y este año ya tenemos adquiridos los kits para el año que viene digamos venimos bien tratamos siempre de ayudar al trabajador para que le sea más más fácil la parte económica te iba a preguntar qué se proyectaba para el 2021 ya me adelantaste varias cosas pero por ahí qué queda cuál sería por ahí en nuestro tintero en la parte siempre de comisión me parece que nos está haciendo falta el salón de fiesta es un anhelo que hace años que se viene no puede ser que un sindicato tan grande no tenga un salón de fiesta para un cumpleaños de 15 de una hija para un cumpleaños personal la verdad que eso es un anhelo que en dos años y siete meses de gestión lo vimos frustrado el año que viene hay elecciones nuevamente en el sindicato y yo quiero el salón de fiesta me parece que el salón de fiesta es necesario para los trabajadores hoy tenemos en el camping hemos mejorado el cinchocerrado que tiene ventanas de aluminio vidriadas tiene lazador interno tiene un freezer el cual le hemos puesto piso lo hemos revocado lo hemos pintado le hemos puesto aire acondicionado y el cual el afiliado lo reserva para realizar o cumpleaños pero es una capacidad limitada de 30 personas el espacio es reducido y lo cual nosotros vemos que hay una necesidad vemos que hay una necesidad de esa índole entonces creo que acá en la ciudad debemos tener nuestro salón de fiesta que es un anhelo a llegar a proyectar y bueno y seguir creciendo año a año digamos entregándole al afiliado los mejores beneficios que se puedan lograr Hernán a nosotros lo que nos resta es primero agradecerte que estés acá y también agradecerle en voz a todo lo que hace a Estía el sindicato porque bueno cada vez que requerimos una información siempre está al momento nosotros quizás porque hacemos siempre media culpa nosotros en este caso este medio hay veces que no estamos lo que deberíamos estar y nosotros es casualmente el proyecto que tenemos para el 2021 estar muy cerca de las instituciones también sabemos que el hecho de la pandemia aleja un poco algunas cuestiones pero también sabemos que nos hubiera gustado estar más presente en lo que vemos por ahí en todo lo que significa los reclamos estar más en contacto a pesar que tenemos casi un contacto diario y eso también es un compromiso nuestro para el 2021 y bueno agradecerte y realmente bueno por ahí quienes somos o tomamos contacto con la farmacia o porque vamos a la farmacia recurrimos destacamos la buena atención destacamos ese tipo de cosas y bueno de paso también te lo vamos a ver y que son los servicios que ustedes tienen así que agradecerte y bueno deseo lo mejor para este 2021 no bueno Fernando la verdad que te agradezco los halagos que has dado si nosotros sabemos que el poder de comunicación que tienen ustedes los medios que siempre estuvieron al pie del cañón cuando nos necesitamos yo como máxima autoridad de la institución en representación de toda la comisión de cuerpo delegado y los trabajadores yo le agradezco a ustedes a los medios por darnos el espacio para difundir lo que va pasando el día a día lo que vamos llevando en paritaria lo que vamos porque la verdad que es muy bueno que la comunidad entera se entere de lo que pasa en una institución que creo que es muy importante en la ciudad por la dimensión que tiene siempre bueno el año pasado que ha sido electivo cuando nos visitamos hemos abierto las puertas del sindicato para todos los postulantes a intendentes y lo que le pedíamos es ser parte de la ciudad somos parte de la ciudad necesitamos tener no incidencia sino trabajar paralelamente con el municipio para estar dentro de la ciudad digamos más amalgamado en la parte institucional y bueno lo hemos logrado la municipalidad nos ha elevado un proyecto en el cual nos va a dar una plaza de la alimentación que la verdad que fue uno de los pedidos que se le ha hecho creo que el trabajador de la alimentación tiene que tener su plaza su plaza y ahí tenemos pensado manajear a personas que ya no están físicamente y que han quedado que su vida ha quedado haciendo trabajando que eso es lamentable como ha sido el accidente de los chicos antes de llegar a la curva de acá para allá gente que ha fallecido dentro de las empresas la verdad que eso bueno vamos a ser un lugar de homenaje a ellos porque ellos son los verdaderos trabajadores más el resto que estamos en actividad más los restos que son los pasivos que son los jubilados y tener tener nuestro espacio verde esa es una realidad que bueno la municipalidad el actual intendente nos ha dado la verdad que muy orgulloso porque es una de las cosas que se había hablado en la mesa de diálogo antes de las elecciones y bueno a ver como todo sindicato nos gustaría tener nuestro plan de vivienda es utópico hoy es utópico porque económicamente no vamos a llegar y no sería no no pecaría no pecaría de banalidad decir vamos a hacer un plan de vivienda porque hoy es una mentira hoy es una mentira si a futuro es algo para anhelar sí y hay que trabajar hay que trabajar para llegar llegaremos hoy no lo sé hoy no lo veo porque sabemos cómo estamos con las arcas económicas sabemos la situación pero que hay que seguir trabajando y gestionando para llegar a eso sin duda sin duda que el trabajador de alimentación tenga su vivienda la verdad que uno sabe que la casa es todo el techo tener el techo propio es fundamental en esta vida y mientras uno transcurra la vida después dejárselo a sus hijos que tengan donde estar eso es fundamental pero bueno hoy no mentiría no le diría al afiliado que haríamos un plan de vivienda para ganar las elecciones jamás lo haría me parece que jugar con las ilusiones de un trabajador que no tiene casa me parece que es lo peor que puede llegar el ser humano a hacer a querer prometer algo que no va a cumplir es una realidad fernando gracias gracias a vos fernando a tu familia por siempre como lo han tratado y como como se han brindado con nosotros gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.